¡Aquí lo tiene, con ustedes nuestro líder, Cibernético! ¡Aquí lo tiene, con ustedes nuestro líder, Cibernético! ¡Aquí está la prueba! ¡Aquí lo tiene, con ustedes nuestro líder, Cibernético! ¡Está de regreso, paso a paso, es tu peor pesadilla! ¡Está presente! ¡Encarnó! ¡No lo mataste! ¡No está muerto! ¡El vampiro, está de regreso, y te va a acabar, ¡el vampiro canadiense! ¡No lo mataste! ¡Un mano a mano, llegado del más allá! ¡Cibernético! ¡Contra vampiro! ¡A una caída, si es que alguien queda vivo! ¡Bueno, pues vamos a ver quién de los dos está más vivo que el otro, Cibernético! ¡Usted recuerde la historia! ¡Fue invitado a los terrenos del vampiro! ¡Ahí, técnicamente, teóricamente, Cibernético había enterrado vivo o asesinado! ¡Vaya usted a saber lo que pasó en el panteón! ¡Pero está de regreso el vampiro! ¿Por qué situación? ¿Por qué circunstancia? ¿Por qué tipo de magia? ¡No lo sé! ¿Por qué hechizo? ¡No lo sé! Lo que sí debemos estar conscientes es que el vampiro, no de hoy, sino desde hace muchísimo tiempo, ha practicado eso de la magia negra, de misas así, medias, pues cosas diferentes, vamos, no sé, muy respetable, y pues por ahí sabemos que hay una dama que practica una magia muy especial, la cual prescindió que algo malo le estaba sucediendo, fue a ese panteón, y aunque había el rumor de que el vampiro no había fallecido, pocos lo creían, pero ahora nos cercioramos que la distinguida de meterlo a jamón y vacilado. ¡No, bueno, pues cuánta razón tenía mi querido Arturo! Y lo ha regresado, lo ha regresado y con más fuerza, es cierto, todo lo que practique el vampiro, misas negras, muchas cosas, pero ¿sabe qué? Como dice Arturo, eso es respetable, eso es respetable. Lo que sí le podemos decir a usted es que está de regreso y está más vivo que nunca, y viene con coraje, con determinación para buscar y para encarar al rey de la secta, a Jesús, entonces esta rivalidad ahí, ahí pues va a crecer, y va a crecer y ¿sabes qué? Párala, ahora párala, ¿y dónde va a terminar? ¡Gánale en el Valle! ¡No, ya no se va a poder detener! Ahí están los dos en duelo de raquetazos, duelo de Chávez. Aguanta, cibernético, pero como que veo con más fuerza como que ese viaje al más allá del vampiro lo regresó con más fuerza, como que nunca fue, nunca fue al más allá, simplemente estuvo en el camino. Oye, yo creo que sí, esa cara que tiene, el vampiro, no es el vampiro que conocemos, Maruña. Yo conozco varios que el 25 la traían, pero, del mes pasado. Bueno, sí, tiene, tiene el rostro desencajado, ya el señor Higareda nos lo toman. Sí, sí, mira nada más. Sí, sí, tus palabras son ciertas, son ciertas, pero cibernético, ¿sabes qué? No lo puedo creer, asustado, con lo que sea. Impactado, ¿no? Impactado, porque no puedes creer. Asombrado. Al que tú pensabas que ya te habías deshecho por ever and ever, de repente te salgan y cuando lo programaron, hasta ahí vimos llegando al cibernético a este escenario del chimpancino y decía, pues hoy vengo a cobrar, nada, de gratis, ¿por qué? Pues, me programaron con el vampiro. El vampiro dice, hay el rumor este, lo que decíamos de la dama, que tiene ciertos poderes de llamar con la mente, o de tener cierta comunicación que fue lo que tuvo con el vampiro. Medio. Y bueno, pues mira, aquí ya lo está bajando, cibernético, una vez más. Tú estuviste presente, Jesús, tú nos puedes relatar cómo ya también sentiste que eso ya había terminado. Ahora mira cómo lo levanta, bien, bien, muy luchísticamente, cibernético. Pero el público, muy respetuosamente, guarda silencio, está metido, está concentrado en lo que hacen estos dos amigos. Una batalla de mano a mano esperada por todo el público de la República Mexicana. Y ahí está. Un duelo panteonero. Sí, tremendo. ¿Usted ha estado en el panteón a las 12 de la noche? Yo sí. Cuestiones laborales. Yo también, y no precisamente enfocando a nada. Cuestiones laborales, como bien lo dice don Arturo Rivera. Pero, ¿sabes qué? No es lo mismo ver al chamuco que enfocarlo, ¿no? Entonces, pues espero que esta vez no se quede. Bueno, el público, qué publicazo tenemos aquí en Chimpancinco. A la altura de las costillas, el vampiro tiene una abierta, una abierta que es impresionante, y que seguramente cuando lo enterrán, ahí la llegará. Ojalá ahí tengamos oportunidad de verlo, mira. Bueno, se ve a la distancia algo ahí extraño, pero mira nada más el aspecto del vampiro. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Como que va a la muerte y regresa a la vida. Ahí lo tienen ustedes. Vean la mirada. Es como de un... Alguna vez vieron una película de zombies y más o menos es la idea, ¿no? Vean ahí, no se mueve, ya se movió. No, no, no. Fíjate que no está en su ritmo, es cierto, es cierto. Es como un zombi, el vampiro, que nada más. Obviamente quiere la destrucción porque ya, él ya lo fija. Pero, ¿estará bien Arturo? ¿Estará bien el vampiro? Pues, sí. Ni para acercarse, yo tomo mis debidas precauciones. No vaya a pasar lo que encaborca. No, 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 no. No invoques. Bueno, pero no, 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 no hay problema, no hay problema. Continuamos entonces con esta batalla de mano a mano entre el cibernético y el vampiro. Los vampiros, debe recordar usted, son seres también que tienen algunos poderes. Poder del impotismo. Cuando vemos esa labor destructiva, ahí están con las sillas unos y otros. Pero como si no sintiera mucho dolor el vampiro, lo tendrán que aguantar. Fíjate que debería pensar el vampiro en dormirlo, en dormirlo, hipnotizarlo. ¿Has visto las películas? ¿Quién no vio las películas del vampiro? Podría ser que el vampiro ya haya adquirido esas facultades. Elson me gustaría mucho que se concentrara, que hiciera algo, algo porque está difícil. Está muy difícil la lucha y si no vea, mire, ya tomando las cosas con calma. Lo está retando a que le dé el sillazo. Lo está retando, el mismo vampiro va a darle la silla. Y no lo puede creer, el cibernético dice, ¿qué pasa? ¿Cómo este hombre pide que yo lo flagele? A él le gusta que le peguen, al vampiro le gusta que le den, que le den y sabe aguantar. Sabe aguantar, pero está muy bien. Otra vez, mira. Sí. Dale. Dale, hombre. Oye, este. Pacha con la cuchara grande. Mira, mira, mira. Ahí es lo que yo no comprendo. No comprendo qué poderes pueda tenerlo, mire. Pues el de levantarse de la tumba nada más. Se fue por la doña, ¿no? De la doña que tú hablas. Pues sí, esa dama. Habría que saber quién es porque, imagínense, lo que hizo no es nada, nada sencillo. Me gustaría que le entrevistara a ti. Pues no sé si hoy la encuentro en el panel, mire, a buscarla, Andrés. Con todo gusto, para complacerte. Y complacer a la curiosidad también de nuestros amigos de público. Ahí viene el vampiro. ¡Oh, con patadas! Es un duelo de gigantes esta. Esta es una batalla de características muy singulares. Bueno, 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 bueno. Pues esta es violencia al más puro estilo de los muertos contra los vivos. Sí, es cierto, es cierto. Así, así, así la puedes nombrar. Ahora ella, el que está ahí contestando es el vampiro. El vampiro es el que ataca. Miren nada más, las cosas han sido totalmente diferentes ahora. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por todos mis compañeros también. Los muertos y los vivos, como dijiste. Fue una batalla entre muertos y vivos. Sí. Vivos porque se sacaron el mobleco de la rosca y se hacen los muertos. Jajajajaja. Vivos y los charlar. Ellos ahí son vivos y muertos para que no le entren con los cobales. Aquí vampiro. Vampiro dice. Dice cibernético. Y se escucha loco y todo. ¡Ah! Pero viene la gente de la secta. Apenas. Apenas y para el gasto. ¡Ah! A un discurso que revivió. ¡No lo puedes doblegar si no lo doblegó! ¡Si no lo doblegaron otros poderes! Parece que menos estos si salen todos los de la secta, eh. ¡Toda la secta! ¡Toda la secta! ¡Aquí presente! ¡Miren nada más! Y el público, el público ya no quiere que castiguen al vampiro. Pero a ellos, ¿qué les importa? ¡Está toda la secta presente! ¡Ya van! ¡Miren nada más! ¡Cuántas bajadas, Arturo! ¡Es impresionante! Y mira, pues sí, los van a descalificar. Y también al hijo del tirante le va a tocar. ¡Vámonos! Y no van a dejar que momentáneamente le levante la mano, porque era toda la intención del emperador de la justicia. Y lo llevan de nueva cuenta nombre. Aunque, aunque esté medio afantasmado, le está yendo como en feria. Es impresionante. Y lo van a bajar entre todos. ¡La secta está más unida! ¿Me dan permiso? Porque yo soy de la secta. También de pasarle a la fiesta. ¡Sí, sí! ¡Adelante, adelante! ¡Sírvete con la cuchara grande! ¡Mamma mia! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Qué cosas! ¡Aquí vemos a Chesman! ¡Cibernético! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cibernético muy molesto! ¡Quieres hablar cibernético! ¡Les dije! ¡Sí, es cibernético! Oye, el hijo del tirante si tiene convulsiones, está en problemas. Ya llegó el doctor. También miras dónde estaba comiendo. Necesita el cibernético sonido local, señor. Bueno, pues llegaron, además de los de la secta, la parte intocable, Electroshock y Zorro. Y esto va a dejar de ser familiar, porque ya las idas están en las manos de los técnicos. Y se las van a cobrar a los sectarios, porque aunque han ganado todo, hasta el momento van invictos. Los técnicos no están muy felices con esos resultados, sobre todo como atacan en bolas. Atacan... Son chacaleros, mi querido Arturo Rivera. No sé... No sé por qué. ¡Memacías! Sí, sí, mira, lo resumen perfectamente. Aquí ya la barca pone quieto, aunque es un poco tarde, cascaron mucho al vampiro. Finalmente... Apareció... Este tipo de... Apulia técnica pone calma. Está bien. Está bien. Está bien. Aquí ya... Se lo va a llevar solo inteligentemente, ¿sabes? Inteligentemente ya le ponen la mano al campo.